Música 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 Pidamás suavecito Música Música su camino espiritu espirituos generote grandote su destino oye, playwrights now the storyteller filmmaker paquetsalans allá allá ya va su camino espiritu espiritu espirituos cerote grandote su destino from 1928 to 2011 serving us justice with the written word he had the flow the flow the low the low the arrow and the who impara baya bay bay a ya 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 va su camino su camino su camino bayan 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 ya ba su camino y 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 mean streets se abren las palabras espiritual miren sus pasos se ofren abriéndonos como monstruos piritamas vayan 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 su camino espiritual espiritual grandote su camino igual que sacerdotes yo soy open up como a el monstruo su berlín con el piso la calle luna la palabra vayan, 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 van, van, su camino, su camino, espiritu, espirituos, chelote, granote, su destino. . . . . Factoría, cuando cut the cotton by piecework, era lo mismo, bussos, piecework. Nothing has changed. Vayan, 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 vayan. Espíritu, espirituos, chelote, grandote. un negro Arturo Schomburg revolutionized the research of black stories y un negro from Manhattan Piri Torres revolutionized the projection of our street thoughts Piri tú no eres un hombre tú no eres un hombre ¿Qué pasa con esto? The late 20th century environments workshop, jails institutions teaching us to take the mind and revolutionize ¡Cleque! ¡Cleque! Empty that mother into the baseline paper and filled in Art General with blood in brainchild of intimate penza Mierko Pano Mierko Pano 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!